¡Muy buenas noches! Bienvenidos a un nuevo capítulo de De Tú a Tú. Me encuentro en la gran comuna de Maipú para conocer la historia de un hombre que tiene más de 25 años de show, con grandes personajes reconocidos por todos ustedes. Tiene una historia de vida increíble. Vamos a conocer sus dolores y también sus aciertos, sus momentos de máxima felicidad y su gran familia. Hoy conversamos con Mauricio Flores. ¡Acompáñenme! ¿Quién es este señor que está acá? Sergio Dalma. ¡Qué increíble cómo tenemos el jacuzzi ahora acá! Y da la casualidad que cuando yo me separo de la mamá de mis hijos, también me separo de Gigi. ¿Juntos te separás? Fue juntos, fue todos juntos, fue todo a la vez. ¿Qué día te casaste tú? El 12 de diciembre del 2015. Porque no me daban la nulidad. Un día llego a Concepción, actor, y me encuentro a mi señora y me gustó al tiro. ¿A quién? Enganchaste al chile. Al tiro, me gustó. Y yo le miraba las manos y me encantaban las manos. Me encantan sus manos. ¿Por qué le encontraste sus manos? Tan lindas sus manos, tan delicadas. Se nota que no clava un clavo. Desde ese día, no nos separábamos nunca más. Ya eran las cinco de la mañana. Ah, sí, claro. Te acabamos conversando. Claro. Oye, le digo yo, ¿nos vamos a quedar tarde? ¿Vamos a tomar desayuno? Y él me dice, ¿vamos a tomar desayuno? Y no me lleva a tomar desayuno. Me soltó a las cuatro de la tarde. ¿Cuatro de la tarde? Y no me dio ni un té. Yo le digo, ¿pero qué tengo, doctor? Lo que dice ahí me dice. Y me vuelve a mostrar el papel. Yo tomo el papel y leo cáncer de mama. Me sentí como jalea. El diagnóstico fue lapidario, así, un palo en la cabeza. El día que iba a entrar a la operación, quería que yo le grabara un video aquí en la casa, poco menos, para despedirse. Creo que nunca le dije, por ejemplo, usted o Mauricio o tío, no sé. Siempre fue papá. La Valentina un día, por día el papá, le dijo a Mauricio y nos hizo llorar mucho porque le dijo, yo tengo la suerte de que yo elegí a mi papá. Mi papá, cuando yo nací, salió a comprar cigarros y no volvió nunca más. ¿Y tú tienes registrado el rostro de tu papá? No, po. ¿Nunca diste una foto? No. Mi abuelo era todo. Entonces yo no tenía esa necesidad imperiosa de tener un papá. ¿Pudiste decirle todo lo que pensabas o todo lo que querías a tu mamá? Sí. Era tan grande el amor que yo le tenía a mi madre que... que a pesar de que le dije cuánto la amaba, creo que le podía haber dicho más todavía. ¿El nono es mal genio? Más o menos. Sabía, sabía que no me iba a parar. Mira, ojo, ojo, ojo. Gaviota, antorchas, que no mucha gente tiene antorchas. Sí, de verdad. ¿Y esto es el año 2011? Sí, la última vez que estuve en el Festival de Illes. Mira, demasiado lindo usted, ¿eh? ¿Cuánto me van a pagar? Es que es Flores, perdón. Ya, estamos listos. Yo he venido a esta casa otras veces, pero siempre tengo la duda cuál de las dos es la puerta de entrada. ¿Qué estáis haciendo ahí? Esta es la puerta de entrada. Por ahí te iba a atenderme el ave. Martín. Mauricio, lindo, precioso. ¿Cómo estás tú? Sí, ya no tienes violín. Martín tenía un violín. Perdóname, mira el estilo. Pero por favor. Mira la camisa. Oye, es que cuando me dijeron de que me ibas a venir a visitar, ¿sabes que desde ayer que estoy vestido? Por favor. He encantado de venir nuevamente a tu casa, porque esta casa yo la conozco. Sí, pero... Ya estuvo hoy allá, vos. Ya tenía una habitación. Que tal ya sube bien entonces. Chao. No. ¿Puedo un chance? Sí, adelante, vos. Es tu casa. Oye, tu casa está llena de detalles. Tu casa está llena de decoración, llena de cositas, de historia. Este muro familiar es de entrada. O sea, recibiendo la casa... Familia. Mira. Sí. Cuéntame un poquito esta foto, porque aquí está la foto de tu matrimonio. Bueno, de mi matrimonio. ¿Qué día te casaste tú? El 12 de diciembre. ¿De qué año? Del 2015. Porque no me daban la inmunidad. Entonces, puta, que me costó, bueno. Me costó. Mira, qué linda la foto. Además, ella, de blanco. Sí. Zapatú. De blanco, tú, de... Eso es como un gris claro. Como un gris claro. Diego. Diego, tu hijo. Danica, mi hija, que fue testigo. Y Valentina, mi otra hija, que también fueron las testigos de nuestro patrimonio. Esta máquina de coser, que está aquí, esta era de mi madre. Mira, ¿a dónde está tu mamá? Ahí está mi madre. El día que bautizamos a Diego, ese él estaba... Oye, te pareces mucho tu mamá. Sí, básicamente, te pareces mucho. Ese soy yo. Mira, que vaya con cara de loco desde chico. El cara de loco. Mira, a ver, empecé. Claro, el sol, ¿no? Claro, el sol. Bueno, hasta el día de hoy. Y este es mi nieto, Maximiliano. Mi primer nieto. ¿Juntaron la foto? Claro, mi hijo juntó la foto porque lo sentaron ahí, se acordaron que yo tenía una foto, la juntaron y me la regalaron. Ella es la abuela, tu señora. La mami Lola. La mami Lola. Muy simpática la señora. Lamentablemente, ya no está con nosotros, pero yo tengo gratos recuerdos cuando la llegaba a ver allá a Concepción. Dice, ¿tiene calor? Dice, ¿tiene calor? Dice, ¿sí? Una cervecita. ¡Ya, cariñosa! ¡Clariñosa! La primera vez que yo tomé cerveza con spray. Y la sirvió. ¡Ya, la primera vez! ¿Quién es este señor que está acá? Sergio Dalma. Bailar pegados es bailar. Esa chica es mía. Casi, casi me... ¡Caíme la peluca! Eso es, 1987. Gente nueva del humor de Sábado Gigán. Se me saltó un poquito... No, 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 perdón, perdón, perdón. No, pero está, 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 está. Puta, me la dejó ahí como en la mitad el cocodrilo. ¿Cómo es posible, pues? ¿Cuántos nietos tienes tú? Cuatro. Cuatro nietos. Dos varones y dos niñitas. Y bueno, y aquí está. Esta es mía, Catalina, que lleva el nombre de mi madre. De tu madre, claro. Y la Laura, Laurita Josefa. Aquí estoy con mis dos hijos mayores, Yerco y Danco. ¿Cuántos años tienes tus hijos mayores ya? El mayor cumplió 36 años. ¿36 años? Oye, ¿quién decora la casa? ¿Quién se preocupa de la decoración de la casa? Mi señora. Es que ella es muy detallista. Mira, lleno de detalles. Estos colgantes, los espejos. ¿Este es ahí que me lo regaló? ¿Quién? El Quique. ¿Quique Volante? Sí, yo no sé por qué. Cú, cú. Me lo regaló él. ¿Y suena? Mi señora tiene una sensibilidad auditiva. ¿Y es? Que no sé cómo se la ingenió para que la mano... Porque dice que del segundo piso... ¿Ya se escucha? Se escucha. Cú, cú. Claro, no le gusta, no le gusta. Mira, lleno de detalles. Y estas son unas lámparas de sal. Así que nosotros últimamente hemos sentido que, por ejemplo, estas lámparas de sal, el cuarzo... Una buena energía. Una buena energía. Entonces andamos siempre en esa frecuencia. Y nos ha funcionado. El Quijote. ¿Por qué tenés el Quijote? Porque ella tiene un Sancho. Sí, pues. ¿Sabes por qué? Porque es el Quijote para un día de mi cumpleaños. ¿Ya? Llegó Gigi y me lo regaló. Sabe que me gusta a mí la obra del Quijote de la Mancha. Entonces me lo regala y me dice... Esto es un regalo, pero con compromiso. ¿Ah, sí? ¿Le digo por qué? Porque Quijote no andaba nunca solo. Entonces yo te regalo el Quijote y espero de vuelta el Sancho. Pasó... Yo estoy de cumpleaños el 27 de mayo al año siguiente, el 11 de febrero. Estábamos de gira. Y estábamos en Dalcaue. Y nos fuimos al hotel. Y cuando se dieron las 12, saco el regalo y... Sancho, ¿sabes tú? Feliz cumpleaños del Sancho. Entonces están los dos amigos, el Sancho en su casa, él está aquí, pero siempre junto. ¡Qué bonito! Bueno, usted tiene una amistad además que ha pasado por todo y eso habla muy bien también de cómo se han ido reconciliando. Que yo participé en un peldañito de esa reconciliación. ¿Hace cuántos años que no se ven? Como tres años. Como tres años. Tres años que no se ven. Exactamente. Primero, un abrazo, porque después de tres años que no se ven y que no nos han saludado, tú te amerita un abrazo. Con respuesta. Hoy es día. Estamos viejos, ya va a estar peleando. Después de esa conversación, partieron, yo diría, como los primeros indicios de que podían volver a trabajar juntos. Provocó que hubiese interés de parte de la prensa, nos empezaron a llamar de diferentes medios y una de las preguntas recurrentes es ¿Van a volver a trabajar juntos? Y dijimos, esa no es nuestra prioridad. Estamos contentos de volver a recuperar nuestra amistad. Estamos pololeando otra vez. Estamos saliendo a almorzar. Estamos saliendo... Nos estamos juntando. La gente nos pedía, y eso es indispensable para una vuelta con Quique, que haya ese live feedback con el público. Y nos llegó una invitación para estar en el carnaval de Quique. Que yo me acuerdo. 40.000 personas. Y nos fue increíble. Y el alcalde nos dijo algo que también nos incentivó mucho. Que dice, oye, se subieron al escenario y parece que el tiempo se detuvo. ¿Viste? ¿Y así fue? Y así fue. Y empezamos, porque vamos felices con eso. Y empezamos a trabajar y nos fue una gira. Estáis yo, o sea. ¿Y después? Y nos bajaron todos los eventos de diciembre y varios del verano. ¿Y después? Yo le dije, güey, tranquilito, que esto en marzo va a volver a la normalidad. Pantén. Así que ahora estamos recién. Partiendo de nuevo. Partiendo de nuevo, porque mucha gente con este lazo de tiempo después de la pandemia ya no se recuerda que nos juntaste tú, que fuimos a la entrega del Copihue, que actuamos en el Festival de las Condes, el primer festival televisado del año. Pero también nos fue muy bien. Este es el año del chancho, señor. 2019. Un saludo para la Peppa Pig. Ya, puta, ¿qué es la Peppa Pig? La chanchita Piggy. La chanchita Piggy. Uy, buen bien. Yo digo, la Peppa Piggy, este juez no se sabe. La chanchita Piggy, buen de los bochincheros. Oye, este juez que está bien. Bueno, pero es que me acordé recién, pues, señor. Pero ahí, así que ahora vamos a hacer un trabajo y gracias por haber tenido en este programa a Gigi Martin. Y para tu tranquilidad, bueno, yo partí de un programa que se llamaba Bailando. Dos semanas y con la pandemia. ¿Es que estabas? Pasión de tu a tu. Morazo, si les pegués una segunda vuelta. Sí, exacto. Te invito a que conozcas el resto de la casa a donde siempre nosotros compartimos en todos los lugares. Yo me acuerdo del quincho que es una maravilla, mira, y el comedor, obviamente, mira el detalle. ¿Qué es lo que hay acá? Pero entráis aquí y salís convertidos en cualquier cosa. ¿Este es el mundo de Melón y Melame? Sí, pues, aquí está la chaqueta de Melón y Melame, la chaqueta de Melame, la chaqueta de Melón. ¿Y por qué tenés la chaqueta ahí y tú a qué? De verdad, no es por hablar mal de mi compañero, pero de repente le ha pasado que viene a mitad de camino y se me quedó tal cosa. De ahí Jimena le dijo... Es que, bueno, hay que explicar que Jimena es la que produce. O sea, tu señora es la que finalmente es de los shows y todo. Ella es la que tiene que tener cosas controladas. Entonces, claro, Jimena le dijo, no nos hagamos el problema, dejemos todo aquí, yo me preocupo de la ropa. Mira, aquí tenemos comedor, su buen bar. ¿Qué tenés? Tenés unos chacos como raros acá. Sí, tinto, de ateres pisco, crema de mango con tequila. Claro. Esto se llama, yo creo que, vamos a ver los cachos, nunca esto está usted. ¿Cómo se llama? Luna. Ella es la dueña de casa. Aquí se vive, en esta casa. Viene, por favor. Sí, aquí. Esto es espectacular. Esto es una ampliación que tú hiciste en algún minuto. Primero era abierto, Diego estaba chiquitito para que jugara, después la cerramos con ventanal. Te permite estar en el invierno acá tranquilo. Pero claro, pero este es, y como tengo cinco hijos, vienen con algunos, con las pololas, pololos. Claro, 10, 12 personas acá. Claro, 12 personas en esta mesa. Y aquí su, bueno, esta ya se, esa ya se, ya se fue. Ya se fue. Y aquí su cervecita es la ita. Es la ita. Ah, pero los eventos han funcionado bien. Me acuerdo que estaba la terraza, pero no había. Ahí está este jacuzzi. No estaba el jacuzzi. Viene, viene, viene. Qué increíble cómo tenemos el jacuzzi ahora acá. Oye, para esta época es llegar, meterse rico. Y en el invierno calentito también. Apágate, José. José, apágate. Listo, para que conversemos sin bueyo. No sé si, claro, uno le da instrucciones y atiende. La fabricaron. Ya caché, no es muy barato este. No, mira, la razón de este jacuzzi es que después de las quimio que le hicieron a mi señora, como que su termostato, termostato personal, corporal, se disparó. Bien. Entonces, le sube la temperatura muy rápido, empezó a sufrir bochorno. Y el jacuzzi, sin quererlo, quizás nos dimos cuenta de que le servía mucho cuando tenía mucho calor y no lo podía penebrar. Penebrar la temperatura. Penebrar, se tiraba a la piscina, se traía al jacuzzi, se controla. Y en el invierno, de igual manera, parte de lo que quedó de las secuelas de la quimio. Estos son todos detalles de tu señora, porque le encanta ir a las lámparas, esto en la noche debe ser una maravilla. voy a pasar para allá, permiso. Adelante, pues señor. Claro, y dentro de los adornos que están aquí, tengo al Ferbi de mi abuelita. Ah, bueno, tú eres Chucho Corazón. Sí, sí, y quedo de adorno y un día lo quedo mirando porque mi hija tenía, ¿te acordás? Los Ferbi, sí. Los Ferbi, que ahora, me gustan. Un día, a mi hija chica, el Ferbi se le cayó en el campo a una acequia. Y el Ferbi, igual, estábamos durmiendo, ah, me gustan. Se desprogramó, despertaba y hablaba a cualquier hora. Y con los pelos pagos. Y un ojo río, se parecía a Bela, con un ojo río, y un ojo río. Y un día veo este y dije, se parece al Ferbi de mi abuelita, porque así tiene que haber sido el Ferbi de mi abuelita. Aquí yo hago los libretos. Mirá, ojo, 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 gaviota, antorchas, que no, no mucha gente tiene antorchas. Sí, de verdad. No mucha gente tiene antorchas. ¿Porque tú cuántas veces has estado en el Festival de Viña? Cuatro veces. Cuatro veces. Dos con Gigi, uno como Meláme solo y la última vez como Tony Esbel. Perfecto, dos como solista y dos en dupla. Aquí están todos los premios, tú has ganado todo prácticamente. O sea, tienes, obviamente los copihues de oro, tienes las tunas, la tuna que es un artista popular. Artista popular. Tienes los cantando por un sueño. te fijas que le falta la mitad y eso fue producto del terremoto. ¿En serio? Claro. Cordialmente. Sí, yo los conocí a ustedes, cordialmente. Cordialmente, con Julito Videla. Y ahí fue cuando usted... En Chilinción. Sí. Y estaba aún claro. Mira la foto, mira, qué bonito. Voy a mostrarte uno en particular. Te agradezco que me des la oportunidad de mostrarlo, porque si no, quedo como las pelotas con la gente, porque arriba del escenario me mandé un speech y dije que quería mostrar en cualquier programa de televisión este trofeo. O sea, esta parte no la podemos editar. No la podemos editar. Para que vean en todo Chile cómo quieren a los artistas nacionales en Longaví. ¡Ah! Así que... Gracias, gracias. Y está viendo trofeo. Mira que... No, y tiene una... Cristiano de Longaví, canta. Esto es muy importante, porque aquí está la historia, aquí está la historia resumida en el cariño del público. Entonces, todos estos trofeos, reconocimientos, mira la gaviota y las antorchas. Esto es del año 1998, imagínate. Esta es la primera gaviota que nosotros obtuvimos. Esta es muy bonita. Mira, y esta antorcha de oro y antorcha de plata que ya nos entregan. Nos entregan. Y esto es el año 2011. Sí. La última vez que estuve en el festival de ellos. Mira. No te vayas a ponerle a contar chistes de religión, no tengo que decirlo, porque hay que ver dónde estáis parado. Ya dije yo, porque yo soy obediente. Me dijeron, no te vayas a ponerle a contar chistes de política, no tengo que decirlo. No, ¿pa' qué? No tengo que ir. Entonces ahí empecé a preguntarme, puta, ¿pa' qué me exageran? La verdad, ¿qué se sienta aquí? ¿Tu señora o tú? Mira, vamos a hacer bien claro. En las mañanas, ¿ya? Mi señora. Ya. Ella vende aquí, toda la administración, ella en las mañanas. Yo tardecita a noche, pues soy bohemio. Claro. Entonces tipo 7, 8, tú empecé a sentarte acá. Yo me siento aquí, mi señora de repente, ya se acostumbró. 12 de la noche, hueón una, y yo todavía, porque en la noche me viene la invitación. Porque aquí escribo los libretos, para Meloni Melame, y los que hago con Pati Cofre, con la Pati, ahora estamos haciendo un espectáculo que se llama Superhéroes sin HD. Porque imagínate a la Pati, mírala, a la Pati, fue igual de Mujer Maravilla. Oye, pero la Pati, es un lujo. Es un lujo. Mira, Pati, yo sé que tú no estás mirando este minuto, pero todos te mandamos un beso, porque quieres lo máximo. Ya, te propongo lo siguiente. Dígame. Vamos a sentarnos al living, después vamos a conversar con Jimena. El público conoce mucho de tu vida artística, pero conoce muy poco de tu vida personal. Y tu vida personal ha sido muy potente. Muy potente. Ha tenido momentos muy felices y momentos duros que la gente no se imagina. Y creo que conversemos de eso. Perfecto. Vamos. Con usted me abro. Vamos. Cuéntame, ¿dónde naciste tú, Mauricio? Bueno, yo nací en Santiago y todos mis orígenes están en Melipilla. Ya. En una localidad que queda a 15 kilómetros al interior de Melipilla que se llama Boyenar. 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 Siempre que digo Boyenar, dices, ¿Vallenar? No, Boyenar. El Boyen es un arbusto que crece hasta esta altura y un Boyenar es un bosque de Boyenes. Bueno, yo nací en Santiago, pero nos devolvimos a Boyenar con mi madre. Hay una localidad al lado de otra comuna que se llama María Pinto. Ya, la conozco perfecto. Sí. Pega a Melipilla. Y ahí nosotros en ese entonces nos fuimos a El Bosque. Vivíamos con mi tía Elba. Mi primer colegio fue la escuela Las Mercedes. Ya. Las Mercedes. Yo me acuerdo, aunque llegábamos en la mañana todos los días y yo decía, señorita, ¿puedo ir a las casitas? Porque, viste que eran letrinas en el campo. Nos dan un galletón más duro, con una leche con puro grumo. Y yo me arrancaba todos los días para pasar esa parte. Y en ese momento estabas tú y tu madre. ¿No tenías más hermanos? No, no. Solamente tu madre y tú. ¿Y con quién más vivían? ¿Veían con tu tía? Sí, con mi tía, mi tía Elba y unos primos. Mi papá, cuando yo nací, salió a comprar cigarro y no volvió nunca más. ¿Cómo? No, es que yo no conocía a mi papá. No, no. Yo antes decía, yo soy hijo de madre soltera y ahora me doy cuenta que no, porque la frase es soy hijo de un padre absente. Ahora, si tú me preguntarías a mí si eso me provocó algún trauma, no. me veís mal. No, no tiene nada. Pero a ver, es interesante hablar de esto porque ¿cuánto tenías tú cuando tu papá se va? No, yo no lo conocí. O sea, mi papá desapareció. Pero desapareció antes que tú nacieras. Sí. ¿Y qué relación tenía con tu mamá en ese minuto? ¿Habían sido pareja o fue más bien un encuentro casual? Habían sido pareja, pero el hombre tenía otra historia. ¿Tenía otra familia? Claro. Entonces, no se quiso hacer cargo nomás. ¿Y tu mamá qué le dijo cuando él desapareció o tuvo una conversación o él de la noche a la mañana? Sí, él desapareció. Mi mamá no quiso ahondar mucho y yo tampoco quise, yo no la presionaba para que me dijera más cosas que le pudiesen incomodar. Me empecé a hacer preguntas después cuando ya tenía cinco años, seis años, ¿por qué yo no tengo papá como los demás? ¿Por qué mis primos tienen papá? ¿Por qué yo voy al colegio y mis compañeros tienen papá y ellos no? ¿Qué pasa en el Día del Padre o en los momentos importantes? Bueno, los primeros años mi abuelo. ¿Tu abuelo tomó ese rol? Claro, el papá de mi mamá. Mi relación con mi abuelo fue maravillosa. Tuve la mala suerte, sí, que yo tenía nueve años cuando mi abuelo partió. Como dicen por ahí que entre el cero año a los ocho años uno recibe toda la información es como almacenar el disco duro. Pero la primera, en la primera época estaba él, mi abuelo y fue fundamental para mí la presencia de mi abuelo. ¿Cómo se llama tu papá biológico? Carlos. Carlos Flores. Cuando tú empiezas a crecer ¿tienes la necesidad en un momento de ir a preguntarle? No. No, fíjate que no porque yo tuve una infancia, gracias a Dios, tan feliz. Me crié con mis abuelos. Mi abuelo era todo. Mi abuela me regaloneaba como era el máximo. Entonces yo no tenía esa necesidad imperiosa de tener un papá. Y cuando ya empiezan a pasar los años, claro, hice las preguntas pertinentes. ¿Qué preguntaste? ¿Y a quién le preguntaste? A mi mamá. ¿Y qué había pasado? Y ella me dijo no resultó, se quiso ir y yo no estoy para amarrar a nadie. Discúlpame, pero creo que no te ha faltado. No. Listo. Nada más. Mi mamá era muy reservada también con sus cosas y yo muy... Respetuoso también. Respetuoso de eso. Pasan los años y me aparece gente que yo no conocía. Cuando yo tengo el éxito en Viña aparece una hermana. Hermana, media hermana. ¿Por parte de papá? Claro. ¿Cómo va a ir? Explícame eso. ¿Cómo fue? Yo un día llego a la oficina que nosotros teníamos un manager. Llego a la oficina de Ricardo porque Ricardo me dice disculpa, Mauricio, pero no me pude zafar de esto. Hay una persona que te está esperando. ¿Quién, Lil? Una señora mayor que tú pero dice que es tu hermana. Yo no tengo hermana. Si no la quieres atender, yo la despacho diciéndole que tú no la quieres atender. Pero ha venido tres veces. Y hoy día ya le dijimos que tú venías y dices para acá. Ya le digo. Ricardo nos pasa a la oficina de él y empezamos a conversar. Y me dice y se emociona y se pone a llorar y me dice que que ha visto las revistas, que tengo una familia, que quiere conocer a su sobrino. Y yo le digo mira, la verdad que te entiendo tu inquietud pero lamento mucho que te hayas perdido el viaje porque yo no voy a forzar una relación contigo ahora ni le voy a presentar oye hijo mira, ella es tu tía. Si nunca te he visto. Yo en ese entonces tenía 34 años. Han pasado 34 años y me venía a decir aquí ahora que eres mi hermana ¿por qué no me buscaste antes? Me dijo no pienses que porque eres famoso. Es que es lo primero que puedo pensar. lo que pasa es que discúlpame pero yo no voy a forzar nada. Es que mi padre me confesó en sus últimos días que tú eras hermano nuestro. Perdón, ¿tú te enteraste en ese minuto? Ese día, claro que él había muerto. ¿Que él había muerto? Sí. Le dije me vas a disculpar pero tú ya caminaste por esta vereda y yo voy por esta otra. No es culpa ninguno de todos. No es culpa tuya ni culpa mía pero creo que no, no, no. ¿Qué te pasa a ti cuando ella te dice nuestro padre me confesó antes de morir cuando entraste que tu padre biológico había muerto? ¿Te pasó algo? ¿Sentiste algo? Te voy a ser bien sincero no espero que no suene cruel pero no. Es que si yo no lo conocía no es que yo le ande deseando mal a alguien que se muera o que sea indiferente pero esa es la palabra. Indiferencia. O sea, yo no le tenía ni odio porque nunca estuvo conmigo ni menos amor porque nunca lo conocí. ¿Y tú tienes registrado el rostro de tu papá? No, po. Si no lo conocí, po. ¿Nunca diste una foto? No. Mi mamá se deshizo él desapareció y mi mamá mi mamá borró todo registro. ahora sí tengo claro que los genes de mi madre son los más fuertes. Porque eres muy parecido a ella. Y son todos los genes de mi mamá para abajo. O sea, se repiten mis hijos son parecidos a mí, mis nietos son parecidos a mí. Gracias al Señor. Hay papás que en su niñez tuvieron ausencia de padres como tú bien dices o mala relación con su papá. ¿Eso te influyó en cómo tú eres padre ahora? Yo no sé si exactamente eso pero sí lo que sé que me influyó fue cómo nos crió nuestro abuelo. Mi nono era era muy querendón. Mi nono era de los domingos cenar. O sea, perdón, almuerzos familiares y particularmente mi abuelo era el del que a la una de la tarde nos sentábamos todos a almorzar. Pero no levantaba un tenedor ni una cuchara hasta que nos se sentaran todos. Entonces empezábamos a correr porque el nono ya se sentó. Estaba sentado mi nono ya estábamos sentados todos y decía bueno, un domingo más juntos que Dios bendiga este alimento. Provecho. A mi nono no lo escuché nunca decir un garabato yo no sé a quién salí. Mi nono lo único que me acuerdo de haberlo visto que una vez le sirvieron un consomé súper caliente y dijo por la requeta requeta remiércoles. Ese sería lo máximo. Lo máximo. Mira, te quiero mostrar algo. Tú me dijiste algo que es muy bonito porque me dijiste que son las personas importantes las que te han marcado y que finalmente te criaron y aquí está tu mamá. Tan linda, tan hermosa. Muy bella, Y me vas a creer que yo tengo las fotos de mi madre cuando cuando estaba chiquitita y yo veo ahora a mi nieta y es igual. ¿En qué secultas se muere tu mamá? Mi mamá tenía muchas complicaciones de salud. Tuvo un accidente cerebrovascular, lo tuvo en el sueño, solo nos dimos cuenta cuando al otro día no podía caminar, no sabía cómo caminar. Tuvo que aprender con kines y todo eso, aprender a caminar de nuevo. Tenía diabetes, tenía hipertensión, tenía una desviación a la columna. En el último tiempo mi mamá lo pasó bien mal. Estuvo un mes agonizando. ¿Un mes agonizando? Un mes agonizando. ¿Estuvo aquí en el hospital, en la casa? No, en la casa. Ya no, el médico la había desahuciado. Antes de que mi mamá falleciera iba a nacer mi mi última nieta. Que Yerco, su papá, en honor a su abuela, le puso el mismo nombre, Mía Catalina. Mía nace un 11 de junio, pero nace prematura, entonces tuvo que estar una semana en encubadora. Cuando le dan de alta, Yerco lo primero que hace es llevársela a mi mamá para que la conozca. Mi mamá ya estaba mal, ya de repente despertaba, no nos conocía. Y llega y le pasan a la niña y lo típico, mi mamá le puso un dedo nomás por su manito chiquita y... Se aferra. Claro, y la mía se aferra. Conoce a la mía, se le cayó una lágrima, la miró, se sonrió, le sonrió a Yerco, que era su primer nieto, su regalón. Mira a la niña y el otro día mi mamá se murió. La esperó para conocerla. Yo siento que hicieron una apuesta. Se me fue un angelito, pero me dejó a la chica aquí. Mi nieta es... es apegada a mí, es preocupada de mí, es de... Entonces yo siento, y más encima el mismo nombre, siento que hicieron una apuesta que mi mamá sigue aquí presente a través de... de mis recuerdos en mi corazón y a través de mi nieta. ¿Pudiste decirle todo lo que pensabas o todo lo que querías a tu mamá? Sí. Pero... era tan grande el amor que yo le tenía a mi madre que... que a pesar de que le dije cuánto la amaba, creo que le podía haber dicho más todavía. ella en algún momento renunció a ser feliz por criarme a mí, por darme todo a mí. Entonces mi mamá era todo. Me crió mi abuela, mi mamá trabajaba, secretaria ejecutiva. Entonces yo me crié con mi abuela. Entonces, ¿sabes qué? El respeto que yo le tengo a las mujeres es de una forma... O sea, yo a mis hijos... Pero a la mamá se la trata con un pétalo de rosa. O sea, no le pueden responder mal. Porque eso es lo que yo vi. Así me crié. Y... Y creo que es lo más justo porque siempre las mujeres se desviven por sus hijos, por sus nietos y merecen todo el respeto de nosotros. Y el día que falleces, ¿qué pasó contigo? ¿Cómo enfrentaste la muerte de tu mamá? ¿Cómo está? Yo creo que hay dos... dos cosas especiales en mi vida que... que hay un antes y un después de eso. La muerte de mi mamá y después cuando... cuando diagnostican la enfermedad de mi señora. Eso me hace cambiar las percepciones de muchas cosas. Cuando muere mi madre siento que el corte del cordón umbilical es simbólico cuando tú naces. Pero cuando verdaderamente se corta el cordón umbilical es cuando tu mamá se va. Ahí quedé ahí solo. Ahí no hay nada más. Entonces cuando mi mamá se va sentí que quedé verdaderamente ahora solo en el mundo. Independientemente de mi familia. Pero digamos... Una sensación de soledad. Una sensación. Un vacío. Yo era de todos los lunes ir a almorzar con mi mamá. Y un día habían pasado un par de meses de que mi mamá había partido y me encontré solo tomando el auto sentándome pensando que iba a ir a almorzar con mi mamá y ya no estaba. Le puse a ganar en el autobús. Eran todos los lunes que iba a almorzar con ella. Tu realidad yo les asemeja a la realidad de muchos chilenos y chilenas donde hay un padre ausente. Pero tu mamá después se vuelve a emparejar. Después se empareja con un español. Ya. Paulino García Puga. Paulino. Gran nombre. Nosotros no alcanzamos a tener una relación más íntima. ¿Cuántos años tenías tú? Yo tenía como nueve años y cuando yo tenía doce años nace mi hermano. ¿Tu hermano? Sí. ¿Tú tienes un solo hermano? Sí, Rodolfo. Que te conoce porque trabajó contigo en Chile y Seco. Acabo de darme cuenta. Claro, Rodolfo no es Flores pero Rodolfo de García. Es García. Claro. Que tu hermano era más encantador. Mucho más tranquilo que tú. Pero es una... Por lo opuesto. Por lo opuesto total. Eres hijo de Don Paulino. Claro. Y yo como te digo no tuve una relación así muy apegada con él pero sí de mucho respeto. Él tenía autoservicio. Esto es como los Ok Market. Ya es perfecto. Tenía varios en Santiago y a mí me gustaba ir para allá. A sacar chocolate y chicle. No, y aparte iba a trabajar para que me pagaran. Ah. Yo iba y me ponía en la custodia cuando las señoras llegaban con su bolsita yo le recibía la bolsa le daba un número y a él le gustaba me miraba y se reía. Llegó el trabajador le decía a mi mamá y llegaba yo después del colegio. O si no a vender aceite que te acordás que antes se vendía le ponía en la medida y le llenaba a reponerle en la estantería entonces cuando yo le digo a él que yo quiero ser el actor y me queda mirando y me dice ¿quieres ser actor? Sí, Leo. O sea, te quiere morir de hambre. Te echó el cubo, ¿no? Bueno, ¡pah! Bueno, fuerte, pobo. Quiero perseguir mi sueño así como lo persiguió usted, Leo. Porque él se había venido a un embarco desde el puerto de Vigo de Polizonte, pobo. Llegaron a Brasil trabajo en Brasil de Brasil pasó a Uruguay te he visto trabajar aquí esto lo podís administrar tú cuando yo no esté esto vuelve es que no quiero y ahí tuvimos una pelea ahí nos distanciamos y cuando yo salgo en el sábado gigante estábamos peleando no nos hablamos mi mamá me cuenta se salió con la suya y me la está cobrando ¿por qué? a contado puro existes de gallegos Don Paulino dandose vuelta para arriba bueno buenas tardes se me va a caer el café habían dos amigos que estaban en un bar oiga chupaban más que camello con fiebre estaban los dos ahí cuando de repente uno le dice al otro saí que el otro día iba caminando por una calle una calle que estaba botada en el suelo cuando de repente un avión en vuelo rasante me tomó el vestón y me lanzó por allá ah en serio claro y después vino un barco me agarró aquí el mentón y me tiró sumamente para allá lejos ya tenéis más lengua que un saco de macha si en serio y después vino un pulpo con los tentáculos me agarró y me lanzó ah ya esa sí que no te la creo bueno no te ayudo nunca a meter con la caña fantasilandia hay hombres que son mayores y que influyen en tu vida y que hacen el rol de padre ¿cómo se llama tu abuelo? mi abuelo Pedro Pedro Cabeza mi abuelo así como no sé con juega tiene que haber llegado no sé quinto básico sexto básico pero era un buen lector entonces todo a ver esto a ver qué te pasa cuando a ver esto este fue el primer libro que que mi abuelo me enseñó a apreciar y a conocer Ramar Twain las aventuras de Tom Sawyer fue el primer libro que leí y fue recomendación regalo de mi abuelo me gustaba gracias Martín muchas gracias mi abuelo leía como te decía leía mucho y y cada cosa que yo le preguntaba tenía una un pensamiento una frase como por ejemplo en una ocasión que me ve que llego medio alterado del colegio por algo que no me había dado resultado y me dice ¿qué te pasa? no, no, no pero así muy enojado le cuento y con un nudo en la garganta con ganas de llorar y él me tomaba tenía tenía una sabiduría para ser un hombre de campo y con poco estudio tan grande y me decía mira hay un gran pensador y filósofo hindú que se llama Rabindranath Tagore y él uno de sus de sus pensamientos más lindos es el que dice no llores porque el sol se esconde que las lágrimas no te dejarán ver las estrellas lo que hoy día te pasó se escondió el sol pero mira para el lado vas a ver las estrellas y vas a ver que va a salir adelante sácale a todos los malos algo bueno y yo chico todo lo que él me decía yo era una verdadera esponja todo eso y yo he tratado en la medida que puedo a mis hijos y ahora con mis nietos de seguir la misma enseñanza que me dio mi abuelo el primer libro que él me regaló fue este bueno ahora lo tienes tú para que después también se lo pueda ese mismo libro prestar o regalar a tus nietos muchas gracias tú tienes un tío que se llama Gabriel sí puta mi tío Gabriel es muy buena onda o sea era primo hermano de mi mamá pero para mi mamá su primo Gabriel era su hermano porque eran primos hermanos ahí eran yuntas los dos entonces yo siempre vi esa relación y con el tiempo nosotros para ir a pasar fiesta 18 verano eran en el campo y íbamos y nos juntábamos con él ¿cuántos años tendría tu tío Gabriel ahora cumplió 70 ahora cumplió 70 hola gancho le mandamos mucho salud esperamos nos vemos luego por acá en bollenar con todo tu pobre chao salud tío cortito pero diré por favor no él es de muy pocas palabras pero de verdad es muy chorro primo hermano como te digo de mi mamá y entonces yo crecí viéndolo a él y ha estado conmigo en las buenas en las malas en todo momento de pocas palabras pero de muy lindos actos él pasó a ser mi papá y yo le digo papá y todos saben y nos reímos lo pasamos bien llego y hasta el carbón prendido con el listo para tener malasado uno podría pensar que efectivamente la falta de tu padre hubiese generado un dolor muy grande en ti pero se suplió con el amor de muchos hombres con creces con creces y con una mamá muy potente y eso indica que finalmente el amor puede subsanar y puede potenciar aún más a un niño ¿cómo te iba al colegio? me iba muy bien ya pero bien no bien po no de verdad pero ¿qué promedio? con mucho orgullo tengo que decir que en tercero medio que ya te meten más ramos salió el mejor promedio del liceo ya 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 por favor ¿de todo el liceo? de todo el liceo ¿y qué promedio era? 6,9 ¿qué? 6,9 ¿por qué? ¿tú tuviste promedio 6,9 de tercero medio? yo casi me quedé repitiendo en tercero medio 6,9 yo me quedé casi repitiendo en segundo y ahí es donde viene esta historia estudié en el colegio Helen Keller me hice muy amigo de Carlos Catalán que era mi profe de inglés segundo medio tenía 15 años yo me empecé a farrear que las pololas que esto que para allá que para acá seco para la talla claro y seco para la broma primer semestre y tenía dos promedios rojos matemáticas y ciencias naturales parece y el profe llega y me agarra un día y me dice tenía todas las las fichas puestas en ti y me decepcionaste voy a hacer uno más del montón dos promedios rojos iba y revía en todas las enseñanzas que te conozco desde chico ya te chacraste ya te maleaste ah, te la digo claro y me hace así fue un agir el poto de verdad me tocó el amor propio me esforcé el segundo semestre llego que haber pasado con 4,7 pero pasé y me propuse que el otro año le iba a demostrar y me la peleaba hasta cualquier décima yo pues bueno me obsesioné ¿cuál fue mi sorpresa que dio tanto fruto que salí elegido el mejor alumno el mejor promedio de todo el liceo cuando tú dices quiero estudiar teatro tú te fuiste a probar fuiste a una parroquia estaba ahí en la parroquia en la Mercedes del Salto vivía en la comuna Recoleta estaba ahí el padre Juan Suárez ahora Monseñor Juan Suárez entonces yo iba ahí y actuaba en las obras infantiles y todo el cuento entonces me empezó a gustar a darme cuenta de eso y este profe Carlos Catalán le cuenta a su hermano que era el director del colegio José Miguel Catalán era actor y le dice oye te escuché que va a haber una audición donde está y le dice necesitamos un hijo oye ¿por qué no te veía el Mauricio Flores ¿cuál? que está conmigo en quinto básico pídele permiso a tu mamá te voy a llevar a una audición al Teatro Moneda y entre 350 cabros chicos me dejaron a mí no y actué en la obra La eterna trampa de Enrique Munster ¿cuántos años tenías tú? nueve años ¿cuántos años tenías tú ahora? 56 47 años atrás tú dijiste que el capellán de los artistas te miró y dijo este cabro puede ser claro mire 47 años atrás estimado Mauricio para mí realmente es muy gratificante el poder te enviar este saludo este cariño este mensaje como capellán de los artistas en mi juventud y tú siendo un niño prácticamente tenías esa voluntad donde se veía tus cualidades artísticas y una voluntad de oro tengo una impresión tuya desde tu infancia desde tu juventud y todo lo que has hecho y te he seguido la pista y te felicito porque lo tuyo es humor bonito prácticamente sano siempre están las cosas chistosas que tienen que haber pero lo haces de muy buen corazón te deseo muchos años muchos años más porque tienes mucho mucho que dar Mauricio que Dios te bendiga a ti y a tu familia con razón este programa es el número uno qué buena producción 47 años hasta con música eclesiástica detrás hasta con se estaba en calle por lo que era que estaba atrás puta qué bueno oye se pasó te pasaste viste los recuerdos viste como las personas marcan marcan el destino de los niños los profesores bueno en este caso el monseñor que tuvo la capacidad de observar tu talento uno que es adulto puede influir de repente en un niño o en una niña de 5, 6, 8 años y puede tocar una fibra de su corazón que puede cambiar el destino de esa persona y dedicarse toda una vida a alguna actividad que cáguense la potencia por eso es que uno tiene que tener sumo cuidado en qué le dice a los niños cómo los influencia porque les puede marcar la vida entonces algo malo podría también cambiarles la vida para mal yo tuve la suerte que todos los con quienes me topé en mi vida te potenciaron me potenciaron de una forma completamente positiva yo le digo pero que tengo lo que dice ahí me dice y me vuelve a mostrar el papel yo tomo el papel y leo cáncer de mama me sentí como jalea el diagnóstico fue lapidario así un palo en la cabeza y yo le miraba las manos y me encantaban las manos me encantan sus manos porque qué le encontraste sus manos tan lindas sus manos tú fuiste bien pololo que no escuche eso mi señora ¿a dónde estás? pero fuiste papá joven sí cuéntame un poquito la historia tú te enamoraste ¿a qué edad te comprometiste ya como seriamente? justamente en la parroquia de la merced del salto o sea tú le debes mucho a la parroquia yo con las patas y el buche nomás llegué a hablar con el cura padre sabe que yo quiero hacer aquí un grupo artístico porque siento que la parroquia se nos está envejeciendo o sea tú más encima pensando estratégicamente en la iglesia claro pues entonces ya ese era el primer texto pero el segundo que quería es conocer niñas y armar carretes entonces me dice no pero aquí ya hay grupos el grupo de catecismo el grupo pero esos son chicos muy padres y vengo y le pongo taller de expresiones artísticas para los grupientos de chicos para que fueran bien amplios para que venían todos no porque si le ponían taller de teatro entonces taller de expresiones artísticas y el Dante porque me gustaba Dante Alighieri por la divina comedia hago la audición el casting y empezaron a llegar entonces ¿cómo puedo enganchar a más gente? Jesucristo Superestrella la obra Jesucristo Superestrella entonces ahí llegaron hartas niñas para el ballet los que querían hacer de Caifás Pilato llené la parroquia empezaron a llegar real niñas y entre ese grupo llegaban las mamás de mis hijos con mayores o sea super chico ¿cuántos años tenías tú? yo tenía 18 bien y y a 13 y yo la veo me gustó pero no no me imaginé que tenía 13 cuando empezamos a conversar y empezamos a hablar de música vengo como ya habían pasado los meses ya estábamos saliendo y le digo yo ¿cómo te habías en el colegio? bien ¿qué curso estás? entonces me dice octavo ¿qué? yo pensé para mí es muy porra o es muy chica y lo octavo ¿qué ha de tener? 13 oh bueno en lo que me estoy metiendo yo ya tenía 18 entonces era mayor de edad se dieron las cosas me casé y al año siguiente nació Jerko mi primer hijo me casé a los 19 y a los 20 nació y a los 20 nació Jerko ¿cómo miras ese momento de tu vida? porque te casaste muy joven y además fuiste papá muy joven ¿por qué crees que sucedió eso? yo quería un hijo a pesar de mi edad yo quería un hijo entonces es uno de los de los momentos yo creo que el nacimiento de cada uno de mis hijos es lo más importante de una vida claro ha marcado siempre de una forma muy hermosa mi vida y cada uno de ellos también ha llegado con un lindo momento para mí cuando nace Jerko es cuando yo entro a la televisión justo a los 20 años claro es distinto ser papá a los 20 a los 30 a los 40 claro mira la verdad que Jerko siempre se ríe y dice también me tocó la parte más difícil mi papá experimentó conmigo todos estos pagos ya lo han pasado bien para qué decir el más chico pero con él no a él yo le puse todo el rigor de la ley ¿cuántos hijos tuviste con esa pareja? tres tres hijos o sea Jerko Danco y la Danica ¿el nombre es croata? sí yo tengo muchos primos que se llaman así ¿por qué le pusieron el nombre croata por la mamá o por qué le gusta? no mira es una historia bien para algunos absurda yo tenía un amigo en mi adolescencia que era gitano sí los croatas tienen muchos gitano se llama Jerko hicimos al típico nos faltó hacerme un tajo aquí y un día toda su clan se va de Chile se van a Argentina y promesas de cabrón cuando tengo un hijo le voy a poner Jerko no te puedo creer lo que me estáis diciendo Mauricio pero esa promesa la hiciste cuando tenías como 12 años 15 ¿y fuiste papá y respetaste esa promesa? sí y él me dijo que le iba a poner Mauricio a su hijo ¿y? yo no sé si lo cumplió porque yo no lo vi nunca más desde que se fue anda por ahí con mi papá se fueron los buenos y lo volvieron nunca más nunca más lo viste nunca más y tú cumpliste la promesa y yo cumplí la promesa y perdón y después Danco y eso fue porque como el primero se llamaba Jerko hay que seguir claro y cuando nace Danco nace en el 88 y estaba de moda la película Danco al rojo vivo le puse Danco y Jerko entonces como venía la tercera había que ponerle el mismo nombre un croata también Danica ¿cuánto duró tu relación con la mamá de tu hija? 12 años 12 años 12 años ¿te casaste por la iglesia? no por el civil ¿y por qué no te casaste por la iglesia si tú además tenías una formación bien religiosa? porque yo no era evangélico ¿pero te voy a casar por la iglesia evangélica? sí pero es que yo no quería pues bueno o sea nadie se dio nadie se dio bueno te casaste enamorado 12 años 12 años ya ¿cómo fue el término de tu matrimonio para ti? bueno para cualquier persona que tiene un fracaso que termina una relación es difícil porque nadie nadie quiere fracasar ¿pero tuviste un buen matrimonio? no sé si tan bueno ¿no? tampoco malo ¿pasaba por el periodo? pasaba por el periodo ¿tú pololeaste después unos ratitos? pololeaste, pinchaste sí ¿pero pinchaste? ¿lo pasaste bien? sí obvio sí pero no sé si lo pasé bien y da la casualidad que cuando yo me separo de la mamá de mis hijos también me separo de Gigi entonces yo andaba con la cabeza ¿la cabeza en otra? claro en otra no fue así ¿juntos separaste? fue junto fue todo junto fue todo a la vez esto no te lo he dicho nunca pero efectivamente lo que estoy mirando para atrás tú pasaste un periodo bien no sé si es ausente pero me acuerdo que a veces no llegaba ¿sí o no? sí es que ahora lo entiendo ahora lo entiendo bueno no Mauricio no el día no llegó me acuerdo de un programa o de repente no la Mauricio anda mal o sea te había separado de tu señora de ese momento te había separado de Gigi sacándote las mugres yendo a buscar a los hijos durmiendo poco trabajando me imagino harto porque obviamente había que mantener el sistema o sea ese es el momento más duro ¿no? claro cuando supieron que me había separado aparecieron unas expololas de adolescencia pero yo como tenía la cabeza no tenía no tenía la capacidad de enfrentarme a una nueva relación y sin buscarlo un día llego a Concepción a actuar y me encuentro a mi señora que tenía una agencia de empleo y llego yo y la veo y me gustó y me gustó al tiro hay que engancharte al tiro al tiro me gustó sí y hasta que le metí conversa andaba con mi mi asistente que era en ese entonces Quintín Martín el hermano del Gigi y le digo anda a decirle que venga a sentarse que la quiero conocer ¿qué le cuesta? y se dio y se va y se sienta conmigo y empezamos a conversar ¿engancharon al tiro? y engancharon al tiro ¿al tiro? al tiro desde ese día 12 de febrero del 2000 no nos hemos separado nunca y empezamos a pololear a distancia la llamaba le mandaba los pasajes para que se viniera porque viniera a ver a Santiago pesca el auto y me iba a conocer y la iba a ver enamorado enamorado y a ella le tocó la parte difícil que yo a pesar de estar enamorado todavía no tenía todos mis conflictos arreglados ella literalmente pescó mi corazón lo parchó y me volvía a creer a que yo volviera a creer en el amor hay mucha ternura en la relación y hay mucha alegría y efectivamente yo concuerdo contigo que Jimena tiene algo especial no lo ha pasado bien los últimos años con un cáncer que me imagino que también lo hizo repensar muchas cosas como pareja me gustaría conversar con ella y contigo que lo hagamos en el quincho y además porque quiero saber cuál es la historia de ella con respecto a cómo te conoció a ti porque siempre tiene una versión pero tiene que haber otra salud vamos a un salud por Jimena bueno por supuesto todos los saludos para ella muchas gracias oye oye bueno Jimena gracias por recibirme en tu casa porque esta casa es tuya saludos salud por este hermoso matrimonio tu señora es muy amorosa y es muy alegre y además yo creo que te sabe llegar muy bien tiene una capacidad y una inteligencia para administrar no solamente la productora sino administrate a ti si es verdad yo digo ser esposa de un comediante es como hay que tener yo soy como tres personas en una si la mamá la psicóloga la señora de repente lo veo volar tengo que tirarle el lindito mi amor aquí ya 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 estaba conversando con Mauricio acerca de cómo se conocieron entonces él me contó su versión pero quiero escuchar la tuya porque tú estabas trabajando ahí tú tenías una agencia y eran como las cuatro en la mañana en un evento tarde nosotros lo único que a qué hora se van que queríamos a qué hora se van decíamos nosotros que se termine esto porque estábamos cansados yo cachaba de Lola de joven el muñeco me lame bien pero yo no conocía a Mauricio bien y como una semana antes día domingo mi mamá estaba planchando y yo al lado de ella tomándome un café sale Mauricio a cara limpia y él dijo mamá con el Rafa yo era estable ahí y aparezco yo y me ve por primera vez a cara limpia yo le digo a mi mamá mira mamá ese es el que hace el del muñeco está bueno le dije yo a mi mamá interesante el tonto pasó la semana y el día viernes tuvimos tuvieron el evento y nosotros tuvimos que ir a apoyar el evento y llegó él y yo le miraba las manos y me encantaban las manos me encantan sus manos ¿qué le encontraste en sus manos? tan lindas sus manos tan delicadas se nota que no clava un clavo cada maestrito con su lapicito yo le quito la peca a nadie me dice hay que hacer un hoy hay que poner una llámate mi papá a mí me enseñó a cambiar enchufe todas esas cosas para que yo tuviera un marido artista me preparó para entonces yo le miraba y la sonrisa la sonrisa y yo lo miraba entonces yo miraba a otro lado cuando él miraba yo miraba a otro lado entonces yo lo miraba y yo decía mírame mírame pensaba yo en mi cabeza y él me miraba y yo me daba yo conversaba con mi amiga haciendo como que nada como que no lo veía y finalmente se acercó Quintín y me dijo que Mauricio me quería conocer y no se estaba permitido eso entonces no le dije yo no 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 ya es muy tarde estábamos esperando que se vayan de hecho así ya finalmente yo dije si no lo conozco ahora ¿cuándo? fuimos nos sentamos donde estaban ellos tomamos un jugo me acuerdo conversamos nos reímos mucho ¿cuatro de la mañana? sí nada y a mí me llamó la atención eso que él no tomaba qué lindo dije yo no tomo ese día el que sabe sabe entonces ya eran las 5 de la mañana ah sí que eran pegados conversando claro oye le digo yo nos vamos a quedar tarde vamos a tomar desayuno le digo así y él me dice vamos a tomar desayuno hoy puedo contar esto y me dice vamos a tomar desayuno y yo vamos a tomar desayuno fui a cambiar ropa y no me llevó a tomar desayuno me soltó a las 4 de la tarde ¿qué? ¿qué? papá no sabías esto ahora lo vas a ver 4 de la tarde y no me dio ni un té pero le di para frito y para caldito y yo dije la verdad que yo no puse ni un ni una resistencia o ni un ni un pelo no tampoco menos yo no puse a ver como que no me proyecté y yo dije hay una raya en el agua una vez que lo pasé bien si total igual para atrás lo había pasado bastante mal ah tú dijiste voy a vivir la noche loca chao y después que hablamos para él y yo le explicaba a él yo no hago esto decía si total ¿qué más me va a pasar? si ya me había pasado todo lo malo que me podía pasar entonces yo dije voy a disfrutar un ratito me voy a despeinar un ratito porque ella muy correctita y todo pero de verdad conectamos de inmediato entonces conversamos nos contamos la vida en una noche y yo creo que el haberle contado todo lo de mi vida hizo que ella me diera levantara la barrera y ya pasa fue muy lindo y estábamos así los dos conversábamos y así y ya me dice él se tenía que ir a trabajar a Chillán tenía un evento y yo me tenía que ir para mi casa entonces me dice ¿te puedo llamar? sí y le digo yo y le dicté mi número que me va a llamar si es imposible el día domingo estábamos en mi casa porque ahí se juntaban todas mis hermanas yo era la única soltera en ese tiempo yo estaba en mi casa yo ya era solterona ya en mi casa a mí me dejaban los niños cuidando a los sobrinos mi baile y tú habías sido mamá con la baile la baile ¿cuánto tenía en ese momento? tenía cuatro años cuatro años nunca me casé yo pues lo lié a años con el papá papá biológico de Valentina y yo nunca me casé yo era soltera cuando me conocí a Mauricio entonces suena el teléfono y mi papá me dice Jimena ¿te llamas Mauricio Flores? yo pensé que mi papá me estaba molestando entonces ya pues papá y me dice hola ¿cómo estás? dije yo se acordó de mi número y de ahí me empezó a ir a ver yo empecé a ver imagínate que un humorista tuviera mala memoria se me olvida la rutina a mitad no puede ser o sea el número te lo grabaste aquí ella claro ella me lo dictó así yo no tenía dónde anotarlo y desde ese momento formamos una conexión tan linda porque él me mandaba los pasajes para que yo viniera a Santiago a verlo o él cuando tenía eventos cerca él iba a verme y yo a la Valentina le tenía que comprar las sábanas de la cama y yo le guaguita, niñita o sea chiquitita yo le compraba con monito y yo tenía eso en mi cabeza y no podía viajar entonces me dice no yo te voy a ir a ver y llega y me dice saca literal una bolsa un paquete de sábanas de monito me dice ¿esto querías comprarle a la Valentina? y yo no le había dicho nada entonces cosas así detalles tan lindos que él tenía conmigo y decía ya este me gustaba otro poquito y así me fui enamorando voy a disculpa que te interrumpa voy a contar algo que a mí Dios me dio se podría decir un don el cual yo le pedí que me lo quitara ¿cómo así? a ver explícame yo estaba con personas le tomaba la mano y sabía lo que estaban pensando lo que necesitaban y veía cosas que iban a pasar antes y eso me angustiaba me mostró muchas veces cosas malas que le iban a pasar a gente tú tenías la posibilidad de proyectar lo que le iba a pasar a una persona cuando tú le tomabas la mano cuando estabas con esa persona sí eran visiones y me angustiaba porque cuando yo veía cosas malas yo decía ¿cómo se lo digo? si le iba a pasar igual por eso que llegué con la llegué con la sábado porque yo sentí que ella quería eso de hecho cuando estábamos pololeando un día le digo tú y yo vamos a estar juntos toda la vida vamos a tener un hijo y se va a llamar Dios le dijiste eso ¿y tú qué dijiste cuando dijo eso? está loco te muero ya y ahí estamos ahí lo viste ahí estamos yo dije si ya tengo una guagua dije yo no voy a tener dos no y ahí también 21 años cumplió ayer ¿cómo fue el proceso del pololeo ya formalizar la relación? fue de a poco él viajaba yo viajaba mi mamá me cuidaba mi hija yo tenía mi agencia de empleo iba a trabajar de martes a jueves porque viajaba los viernes y llegaba el lunes ¿te la anduvo enojando a las hombres? mi socia sí perdón entonces yo sentía que me estaba metiendo mucho en esta relación y siempre uno se enamora y pierde o no te quieren a mí me pasó yo andaba con el vestido novio casi en la cartera porque yo quería formar una familia yo quería un hombre que me quisiera y no había tenido esa yo quería ir a alguien yo tenía mucho amor para entregar y no me lo valoraron entonces yo quería eso yo le pedía eso a Diosito Diosito mándame un hombre que me quiera que me valore entonces cuando conocí a Mauricio yo seguía pidiendo lo mismo pero no tenía la seguridad de que pero me gustaba mucho él me gustaba mucho cuando él conoció a Valentina también fue otro peldaño yo lo llevé a mi casa y él le dijo ella le dijo ¿tú eres el polo de mi papá? ¿de mi mamá? sí le dice ¿entonces tú vas a ser mi papá? bueno le dice él sí ¿y yo te puedo decir papá entonces? sí le dice y de ese día la Valentina le dijo papá Mauricio muy fuerte ¿cuántos años tenía ella? de año y medio de año y medio y le declaró que él le dio a ser su mamá ella ni siquiera me lo dijo a mí y qué responsabilidad para ti también sí por eso que yo después no le podía fallar cuando ella me dijo ¿entonces tú vas a ser mi papá? bueno eso tenés que preguntarle a tu mamá ¿pero te puedo decir papá? si tú quieres ya tú eres mi papá listo se acabó y después ya yo sentía que ya me estaba enamorando mucho yo me cuestionaba mucho porque yo dejaba a Valentina con mis papás para yo poder viajar entonces llegó un momento que ya mis papás ya pues ¿cómo vais a viajar otra vez? entonces se empezaron a enojar ese gallo en la tele quizás cuántas mujeres tiene y tú vayas a llegar con otra ¡guau! te dan todos los cuestionamientos claro entonces yo ya como que ya no me cuidaban a la Valentina yo no quería decirle a él no puedo viajar porque mi hija porque si él me decía ya no importa viaja otro día hasta ahí llegaba la relación porque no me quería mi hija y yo no quería llegar a ese punto entonces lo dilataba lo dilataba hasta que finalmente ya mis papás no me soportaron que viajara no me aguantaron y yo me quedé con el pasaje era la once y media de la noche me llama y me dice ¿estás en el terminal? no, estoy yo en mi casa está encerrada en el baño llorando no, estoy acá que no puedo viajar que la Valentina ¿cómo la voy a viajar sola otra vez? ya estoy teniendo problemas en mi casa y yo me llevaba súper bien con mis papás entonces no era la idea pero no te preocupes me dijo yo te mando el otro pasaje y viajas mañana ¡ay! dije yo ¡qué linda! y llegamos a su casa el departamento el departamento tenía la cama todo armadito con sábanas de monito o sea como él era papá tenía esos detalles y entendía la relevancia que significaba y después la otra señal fue que yo venía y iba en un bus y yo decía Diosito ya a mí me gusta mucho ya está enamorada yo creo ya a esta altura ya me gusta cuando todos le hablan a Dios y él quería que le quitara el dos Diosito me gusta mucho 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 yo le diosito yo diosito dije si es él por favor dame una señal de hoy para poder seguir si no ya sácamelo de la cabeza y ya no quiero estar más con él y termino de decir eso y me suena el celular yo lo llevo aquí en la micro el celular de las piernas y me suena el celular lo miro y era él entonces ¿qué va a soñar? y de ahí ya empezamos a planificar la vida ya después teníamos planes de vivir juntos de vivir juntos y un día ya me dice ¿quieres vivir conmigo? te voy a buscar ya entonces me dice prepare todas sus maletas porque se viene conmigo para Santiago con la niña ¿cuánto tiempo llevan ustedes juntos en total? ¿desde qué partido? 23 años cumplimos el 12 de febrero cumplimos 23 años a ver ustedes han armado una familia que es muy bonita porque es los tuyos los míos y los nuestros a ver ustedes han armado una familia que es muy bonita porque es los tuyos los míos y los nuestros o sea efectivamente es literal pero Maricio me decía que hay dos puntos de inflexión en su vida uno que tiene que ver obviamente con el fallecimiento de su mamá y el otro tiene que ver con el cáncer tuyo y eso a él lo cambia lo cambia a todos nos cambia y me imagino que a ti con mayor razón ¿cómo vivieron ese proceso como pareja? pero esto ha sido muy fuerte porque esto puede distanciar una pareja o unirla más lo mismo nos dijo el doctor a nosotros el 80% de las parejas se separan y las dejan solas las mujeres porque uno cambia mucho cuéntame primero el diagnóstico cuando dan el diagnóstico a ti ¿qué te dicen? ay tan frío que fue el doctor me escribió ya me dijo ahora andate al hospital y sola yo fui sola porque yo iba a un control yo lo acompaño a todos los controles a todos él me acompaña a todo todo a todo yo tenía una reunión en el canal escucha mi amor el horario no se preocupe si es control nomás mejor yo insistí durante dos años que me dolía mucho la mamá me duele me duele iba a un ginecólogo no, no tienes nada iba a otro no, no tienes nada me dolía me dolía me dolía me entregaron el resultado del examen cuando el doctor me dice ya, con esto te vas al hospital yo le digo pero doctor porque al hospital yo nunca he ido gracias a Dios no me ha tocado hasta ese momento no, me dijo que con eso que tienes no vas a poder me dijo sí que andate al hospital yo le digo pero ¿qué tengo doctor? lo que dice ahí me dice y me vuelve a mostrar el papel yo tomo el papel y leo cáncer de mama me sentí como jalea ay, ay se me acuerda y lo único que pensé fue en mi hijo en Diego yo amo adoro a Mauricio a mi hija la amo pero Diego tenía 16 años en ese yo decía no lo voy a ver crecer y claro el diagnóstico fue lapidario así un palo en la cabeza cáncer de mama grado 2 ¿cuánto duró tu tratamiento en total? como un año y medio bueno, primero la operación primero me operaron el 11 de septiembre me operaron mastectomía parcial después me hicieron radio 19 sesiones de radio y yo dije ya con esto ya estoy bien ya Jimena me dice todo el proceso de la radio salió muy bien le dijo el doctor entonces yo estaba muy contenta así que ahora vamos a empezar con la quimio pero como doctor si está diciendo no ella le tenía miedo porque la quimio es suma invasiva es que además la quimio conlleva cosas que yo creo que a todo el mundo le afecta pero las mujeres somos más pretenciosas el pelo a mi cuando me dijo yo quería que me cortara la pechuga no, me dijo eso no se puede ahora no pero sáquemela doctor sáquemela dos no Jimena pero cuando me dijo la quimio al pelo yo dije todos van a cachar que yo tengo y cuando uno ve a alguien en la calle conturbante uno dice chuta tiene cáncer pobrecito y yo no quería que sintieran eso por mí porque yo nunca me empobrecio durante la vida no a mí eso me afectaba más que el hecho de que me dijeran cáncer yo le dije no, no, no yo no me voy a esa quimio no, no, no y yo me dijo ya tómate unos días y no sé fuera miércoles y ya me dijo y el martes me vienes a ver o el lunes yo pasé todo el tiempo de que me hicieron la radioterapia yo trabajé igual con Mauricio yo lo vi a él en la primera quimio cuando él dio una entrevista y estaba flaquito estaba muy mal entonces después él dejó de hacerse las quimio y se hizo temas naturales y yo lo vi haciendo gira en los casinos igual como íbamos nosotros y él súper bien entonces yo decía si él no se hizo quimio y él es deportista yo no me voy a hacer quimio un día despierto y tanto así con cara larga y todo y yo no queríamos contarle y yo como estaba sola aburrida agarré el celular para entretenerme y lo primero que en todos lados veo que había fallecido así que ya me tiró a mi doctor ya doctor me voy a hacer la quimio y por eso yo tomé la decisión y me empecé a hacer la quimio menos mal ¿en qué situación estás viviendo? me hacen exámenes cada tres meses hasta el momento estoy bien lo malo que me duele un dedo y tengo que partir a hacerme exámenes porque ¿pero hoy día no hay células cancerígenas? hasta el momento no yo no digo no yo soy guerrera yo le gané yo vencí no yo le tengo terror a eso porque yo he visto que igual la gente se muere después yo voy día a día hoy día me siento bien estoy lo disfruta contenta viajo salgo hago lo que quiera hacer tengo un compañero que me apoya en todo yo a él entonces nuestra vida es tan así que ni un día es igual al otro y cuando porque más encima con la quimio yo quedé con fibromialgia y eso es muy doloroso duele todo el pelo las pestañas duele todo entonces hay días que no me quiero levantar no puedo levantarme y no lo hago me duele todo me destapo pero me da frío me tengo que tapar después me viene el bochorno me vuelvo a destapar me doy vuelta porque me duele este lado para dormir me duele este lado y así estoy toda la noche y yo no sé cómo él me aguanta son de las parejas que yo cuando cuando me he encontrado y observo veo cariño genuino veo alegría de diez veces que yo debería haber llorado yo lloré dos y la otra Mauricio te está tirando para arriba me reía mucho mi hermana se quedó a vivir conmigo para cuidarme ellos tienen son iguales parecen hermanos ellos más que yo con ella tienen un humor tan negro moribunda baja a tomar once así me trataba me iba a despertar me destapaba de la cama y yo así después de la quimio no sé y a ella me dice no tenés nada que te le gustas ya baja y te sentás ahí afuera me sentaba ahí al sol todo el rato ya pues si tenés que estar bien yo en broma le decía porque ella se parada vive conmigo y yo en broma le decía tú eres la única que conoces a Mauricio porque Mauricio es súper regalón la única que conoces viene a mis niños si a mí me pasa algo tú te tenés que quedar con él y quedarse con todo tú tenés que quedar a la casa entonces que no fueran parejas casi ojalá se fuera eso entonces yo le le doy todo a mi hermana entonces puta no te moriste nunca y yo quería tener los anillos en el campo contaba a las tías de Mauricio está bueno no se murió nunca mira si aquí anda está mejor que yo era decir porque yo estaba tan desesperada que me iba a pasar algo y que los iba a dejar a todos que yo ya los estaba dejando de herencia el día el día que iba a entrar a la operación quería que yo le grabara un video aquí en la casa poco menos para despedirse fuerte y yo claro dije no ¿cómo se te ocurre? pero yo le decía no tenés que pensar positivo mientras tú vibres positivo vas a llamar buena onda buenas vibras si empezás a pensar de qué te va a morir qué te va a pasar algo te empezás a desinflar y así vais a llamar cosas negativas a mí me mandaron a todas las pacientes con cáncer nos mandan al psicólogo a mí me mandaron un día al psicólogo el psicólogo me mandó a la cáncer ¿y qué te dijo? que yo no tenía que estar ahí gracias a Dios la familia que me contuvo mi mamá mi papá mi hermano mis hijos mis tías del campo yo las amo yo les agradezco tanto tanto porque ya fueron yo llegaba ya mataban gallinas una cazuela para la jimena fruta pan no sé lo que pudieran para que yo estuviera bien está la Vale ahí y me gustaría llamarla y porque la historia de la Vale con Mauricio contigo es muy bonita adelante ¿no tomas nada nada de pomate? ¿o te sirvo? no vinito ajá salga la madre viste salga la madre tú conociste a Mauricio cuando tenías tres años y medio hoy día ¿cuántos años tenés tú? 27 una mujer hecha y derecha ¿en qué minuto tú tomas conciencia que efectivamente tú dices ¿sabes qué? Mauricio lo tomo como un referente paterno lo tomo como como mi papá no sabría decirlo fue como instantáneo como que no no tengo un recuerdo en donde yo dijera ah ya lo voy a elegir de papá como que si ese fue mi papá sabía que antes no sé mi única figura paterna era mi tata pero yo sabía que era mi tata y que no era mi papá y bueno tengo como la opción era tan chica que no me acuerdo muy bien pero de ahí en adelante siempre estuvo mi papá entonces creo que nunca le dije por ejemplo usted o Mauricio o tío no sé siempre fue papá ¿cuál apellido tienes hoy día? Flores cuando tú te ibas al colegio al principio no tenías el apellido Flores no, no a mí me hacían bullying en el colegio porque tenía otro apellido y a las reuniones llegaba mi papá y era como ¿por qué en la lista no eres Flores? tú llegas con el apellido anterior o ella decía mi papá es tal persona que no le creía que no le creían porque no tenía el apellido y qué explicación y qué edad es que era chica tampoco es que explicara mucho y los niños igual son como re crueles entonces no, no no, nada pero ¿y tú qué pensabas cuando estaba pasando eso? cuando a Valentina le empezó a pasar inmediatamente lo conectó con mis recuerdos personales entonces lo mismo que dijiste tú yo no quiero lo que a mí me pasó que le pase a los míos yo luchaba por poder cambiarle el apellido pero tú sabés que las leyes no es fácil y nos demoramos como seis años a mí cuando me dijeron yo me acuerdo que nos tomamos dos años cuando yo sabía nosotros empezamos como a los doce ¿cómo fue para ti ese minuto cuando cuando dicen ahora eres Valentina Flores? no, bacampo estaba me acuerdo que estaba en primero medio y me fui a matricular con mi nuevo apellido entonces fue como firmé como en flores si vos saqué carne esa era como la vale real David te puede poner acá en un momento y decirte mira tú vas a hacer así estas son las reglas del juego esto es lo que te tocó pero uno puede moverse de ahí y buscar otras opciones y buscar su propia felicidad y yo creo que lo mejor que tú has ganado en tu vida independiente del amor de tus hijos y el amor obviamente de tus señores es lo que acabo de escuchar de Valentina sí absolutamente Valentina un día por día el papá le dijo a Mauricio y nos hizo llorar mucho porque le dijo yo tengo la suerte de que yo elegí a mi papá hoy yo lloraba con Mauricio porque es así yo pedí Diosito por favor yo quiero una familia yo quiero un papá para mi hija pero que sea realmente el nombre y sea de todo hay un amigo que te quiso saludar yo creo que junto con Gigi debes ser de tus mejores amigos un gran saludo para mi amigo mi hermano mi partner mi amigo de toda la vida ya son 45 años de amistad tuvimos tu primer tubo humorístico el tubo europeo donde yo era euro y tú eras el otro integrante del grupo también como nos recordar en nuestros partidos de fútbol con los gloriosos bototos de cristal que lo mejor eran los terceros tiempos en la chupería La Pancha y recuerda los amigos son como las estrellas no siempre las ves pero tú sabes que están ahí un abrazo amigo mío adiós que lindo ese es mi hermano es mi hermano yo tenía 12 años y el 10 cuando nos conocimos en ese entonces pero aquí hay que somos viejos me llamó el happening ¿qué son los bototos de cristal? los bototos de cristal era un grupo que íbamos a jugar a la pelota y parte de la parroquia jugaba confirmación pastoral y el teatro que tenía yo ¿cómo nos vamos a llamar? teatro los bototos de cristal ¿por qué? porque en ese entonces juntábamos las monedas para ir a la chopería y no nos daba más que tomarnos una de cristal esa es la historia yo pensaba que tenía que ver algo más mágico con el bototos de cristal tiene que ver con el el copete en la cristal en la cristal teníamos siempre fiesta los días sábados y los partidos en los días domingos en el gimnasio llegábamos todos con la caña siempre pero no fallaba ninguno y no fallaba ninguno y ganábamos todos los partidos llegamos a la final y todos me retan porque a mí se me ocurrió cabrón en la final este sábado no tomemos no salgamos no salgamos no tomemos ya dijeron todos llegamos wow clarito y perdimos viste que no funciona la huella mira mira lo que la coincidencia que tiene que ver con lo que te dije en la conversación de adelante de los tres amores que tienes en la vida el primero el encantamiento el segundo que te hace ver toda la realidad y el tercero que es el definitivo a mí me pasó exactamente lo mismo mi primer dúo fue con con Víctor Víctor Hugo Chandía el segundo el segundo fue con Lucho Arena Jr hacíamos como los caporales y el tercero Gigi y ese era con Gigi conseguimos llegar a no me digáis hola Mauricio Flores Cabezas gusto de saludarte mi querido amigo partners compañero de tantas giras presentaciones en televisión en muchas muchas partes hicimos un muy lindo verano ahora con Meloni Melame y también actuando solo tú por allá yo por este lado así que seguimos siendo amigos y nada mandarte un abrazo felicitarte por este programa de tú a tú que es un programa maravilloso que vas a compartir con Martín Cárcamo así que te mando un abrazo y me encantaría que le contara la anécdota cuando nos encontramos con los Pimpinelas los verdaderos allá en Puerto Montt y le dijiste ahora dímelo delante de mí ¿qué pasó con los Pimpinelas? cuéntame ¿qué pasó con los Pimpinelas? encontrábamos en el aeropuerto porque tenían que ir a actuar al festival del Guaso y se había descompensado Joaquín pero nosotros no sabíamos estaba en una silla nosotros los vimos que estábamos en la mesa entonces yo me acerco saludable y todo el asunto y él amable y todo el asunto no sé qué estupidez se me ocurre a mí y se agacha así como al oído le dice yo que voy al medio como es el Gigi allá entonces yo al medio a Lucía le doy el beso y después a él le digo y ahora dímelo delante de ella y él la me lo miró y el Gigi hueón cagado ¿de dónde? si te ocurrió que hay que salir un hueón este momento épico lo hiciste mierda con el saludo no, yo lo quiero mucho mucho a él y trabajamos muy bien hablando de querer me gustaría querer conocer a Diego el niño chico el pequeño ¿cómo está Diego? chiquito muy bien pero ¿qué quito? ¿cómo está? ¿pequeno y tú? bien oye ¿pero cuánto calce hay viequito? en 43 ¿cómo estás tú? ella es mía mía nieta don agustín agustín te voy a un beso y Maxi Maxi y me gusta Maxi porque está con los aros como la de ella te voy a un beso ¿no? venga para acá siéntese acá ustedes dicen tata ¿cómo le dicen a abuelo? ¿nono? ¿la nona y el nono? sí yo lo conocí diciéndole nono o sea él es mi nono y mi nona yo le partí diciendo nono porque fue como él es mi nono y ella es mi nona pero ella no quería que le dijeran nona ¿o? sí, no ella quería que le dijeran por el nombre tía o tía no, yo le dije no, tú eres mi nona y ahí quedó y es verdad que la mía es muy regalona el nono ¿no? sí ¿no? el regalo de la máxima de todas de la tía Vale de nosotros ella es muy regalona de todo ¿la nona es cariñosa? sí ¿el nono es mal genio? más o menos ¡ah! sabía, sabía que no me iba a pasar alega mucho el nono ese sí porque es que los nonos pero ¿cuál? contigo contigo no pero con los demás sí te acuerdas tú contigo tú vas a hacer lo que quieres con el nono amigo ¿a quién reta mal nono? al tío Diego ah, pero es que el tío Diego imagínate el tío Diego saca ese tatuaje parecía sí me confío tengo el tatuaje y te agradezco ¿hoy día? sí y tenés el mismo tatuaje que tiene tu papá sí diamante ¿y por qué tenés ese diamante? lo tienen todos mis hijos ¿todos? todos, sí hombres y claro exacto todos los varones y yo eso fíjate que se lo aprendí algo que fue muy bonito que me dijo Carlos Elo es que solo un diamante puede pulir a otro y me quedó tan grabado de cuando tú encuentras a alguien que puede que tenga la chispa le tenés que apoyar tienes que eso es lo que me ha pasado a mí por ejemplo con la Patti Cofré que cuando llegó a trabajar conmigo ella me enseñó el rubro de la revista y yo aprendí mucho con ella y tú has podido también enseñarle a otros más a otra generación claro ¿ustedes conocen Zapin? ¡ah! es que esto es un súper regalo Zapin Zapin más de 130 canales Zapin en vivo Zapin en HD Zapin en todo Chile Zapin lo podés tener en el celular en el computador en la tele Zapin lo podés ver acá lo podés ver en regiones lo podés ver en el campo en la playa Zapin música series televisión canales nacionales deporte películas Zapin Zapin por un año para los flores ¡oh! muchas gracias muchas gracias gracias Zapin Zapin ayúdeme decir Zapin porque ahí nos va a llegar un bono un, dos, tres Zapin y miren lo que encontré en uno de los canales de Zapin lo podés mostrar aquí permiso lo podés tener nomás aquí van a ver al abuelo o al papá en las actuaciones del canal 13 quizá ustedes no lo reconozcan porque van a ver que es una persona muy distinta al nono ¿ya? pero es el nono el nono sin canas bueno, Laval y Diego lo conocieron sin canas exacto tío Julio ¿tú vic? ¿o no tú vic? ¿ah? ¿ah? ya ¿qué tienes ahí? ¡un dos! un clavito veneno pero se dice vieras no viene ahí ¿ah? aprende a hablar y después ¡y sí! ¡ya! ¡Eva! ¿qué pasó? es para valeras ¿no? no, señora de favorito sí y volveré la baby mira tantas cosas ¿por qué te ¿por qué te ves pálido? ¿pálido? ¿por qué estás pálido? ¿pálido yo? ¿qué es lo que pasó? no ibas a sacarte la ropa mientras tanto ¡ah! es que me puse a hacer sapi ¿qué va a poner? pollito estamos muy contentos de poder estar aquí venga conmigo todavía no llega mi asistente pero voy a ser implacable con él y como dijo el pan a partir de mañana me pondré duro permiso ¡ah! hermosa gracias no lo decía por la casa ¡ah! ¡ah! la crisis asiática afectó a la sureña ciudad de Chimbarongo el alcalde dispuso cambiar del rubro de la fabricación de muebles de mimbre a la fabricación de tejido por lo cual la ciudad ahora va a pasar a llamarse Chombarongo ¡ah! ¡eh! ¡eh! ¡aplausos a Mariano! ¡ah! oye ¡qué manera de hacer tantas cosas que ha hecho! yo le doy pero gracias a Dios y obviamente al público que me ha mantenido durante todo este tiempo y que he podido ir mutando de diferentes personajes a otros sin lugar a dudas que el muñeco Melame es el padre de todos pero poder hacer tantas cosas y que el público todavía me apoye y me regale sus aplausos es una maravilla es que te lo mereces y además encuentro que que lo que has construido y que han construido y que ustedes van a seguir construyendo es muy bonito que es la familia yo les quiero dar las gracias por haberme recibido en su casa tengo las mejores zapatillas del mundo de regalo para todos zapatillas sketchers mira recibelos porfa ahí vale porque en el fondo voy a ir pasándole a todos después después las vamos a abrir gracias Martín gracias a la producción y le tengo un último regalo le tengo un último regalo y después le tengo que hacer una petición ya este regalo es para el Nono espero que le guste esto créeme que hay una lógica y un esfuerzo importante para hacerte este regalo con esa explicación esto no es un regalo económico es un regalo emocional espiritual e histórico ábrelo muchas gracias ay que nervio que maravilloso fútbol club bototos de cristal noventa y dos mil novecientos noventa y dos no nací en ningún abel ronco romero luis zanahoria guerrero el no yo ariel monoquiliqueo ricardo bombolope rodrigo totofo en salida que en paz descanse mi querido amigo héctor don guano cacho el manuel monoquiliqueo césar chicortí mauricio corneta flores en vez de no lo tienes que decirle corneta ahora y el hugo opera chandía maravilloso maravilloso los bototos de cristal ese día fue la final cuando perdimos oye muy buen regalo te pasaste pero nosotros también te tenemos un regalo bototos de cristal ese día fue la final cuando perdimos oye muy buen regalo te pasaste pero nosotros también te tenemos un regalo te fijaste durante la entrevista la casa te llena de cuarzo yo te quiero regalar esto a ti con mauricio con mauricio con mauricio buenas vibras tiene toda nuestra energía para que la pongas en tu casa esto es una maravilla pero no tenía para aquí mira por favor no mira mira por favor y ahí se regula más potente la luz menos y esa la pone en la entrada de tu casa y se supone que absorbe toda la buena energía muchas gracias se pasaron con mucho cariño para ti porque te queremos mucho oye nada les quiero dar las gracias y los dejo ahora porque ustedes cierran el programa el nono va a escribir y usted acompáñalo para que escriba junto con la nona y gracias y que bueno que estás bien de salud que es lo más importante muchas gracias y aquí está vos aquí está lo mejor de la vida así que puro amor aquí puro amor si puro amor demasiado lindo usted ¿cuánto me van a pagar? es que es flores perdón denle la mano no hay problema muchas gracias dígame el monto aquí para yo tener una idea dígame el monto ¿cuánto crees? ¿quién? más que el mono bueno sacaba de tú a tú esta temporada los dejo me faltó una la Laurita pero estaba afuera aprovechar de agradecerle a la producción por todo lo que por todo lo que hicieron así que gracias a la producción gracias Martín gracias por la oportunidad de poder llegar a más gente y mostrarle esto que si bien es cierto me subo a un escenario mi condición de artista pero soy un ser humano igual que cualquier otra persona y agradezco el cariño que me da muchas gracias y tú terminas el programa porque tienes que escribir perfecto ¿vamos a conversar con la Marcela nosotros dos? ¿me traes críos? ¿no? ¿tienes boletas o facturas? ah boletas querido Martín y a tu gran equipo ha sido una muy grata experiencia poder hacer este capítulo con ustedes gracias por todas las sorpresas regalos y toda su buena onda de parte mía y la de mi familia infinitas gracias bendiciones al Pormayón y que sigan los éxitos fue grato recordar nuestros inicios recordar cuando comenzaste y cuando yo partí también ahora entiendo más una frase de mi abuelo cuando me decía no llegan los que más corren sino los que saben a dónde van cariños a todos Mauricio Flores y familia